En la travesía final de esta temporada volveremos a Sudamérica para aventurarnos en un viaje espectacular. Durante 15 días recorreremos en camioneta las carreteras de Argentina y Brasil y nos asombraremos con sus increíbles paisajes naturales. Descubriremos el Parque Provincial y Chihualasto y sus formaciones rocosas. Exploraremos los Esteros de Liberá, uno de los humedales más grandes del mundo, donde tendremos encuentros cercanos con su impresionante fauna silvestre. Miren, ahí está, qué bueno, un capibara, que era lo que queríamos. Está alimentándose de vegetación, estamos al náunice in muta. Cruzaremos la frontera hacia Bonito, todo un paraíso para los amantes de la naturaleza. Y como gran final viviremos una experiencia alucinante en las majestuosas Cataratas de Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo. Estamos dentro de la catarata y acá hay una energía, hay un sonido. Dejo, es una de las cosas más lindas, yo creo, como que esto es la vida. Acompáñennos a vivir esta ruta por Tierra Americana en Maravillas del Mundo. Acompáñennos a vivir esta ruta por Tierra Americana en Maravillas del Mundo. Estamos entrando a la República Argentina. Estamos en el paso fronterizo, los libertadores, ¿no es cierto?, que conecta Santiago con Mendoza. Tenemos una camioneta. ¿Por qué? Porque en este tanquecito queremos llegar hasta nada más ni nada menos que Iguazú. O las Cataratas de Iguazú, más bien dicho. Una de las siete maravillas naturales del mundo, oficialmente declaradas. Son casi 3.000 kilómetros los que separan Foz de Iguazú de Santiago. Así es que, con la entrada argentina a nuestras espaldas, damos inicio a un nuevo capítulo de Maravillas del Mundo. ¡Vamos! Desde Santiago, nuestra primera parada en la ruta hacia las Cataratas de Iguazú es el Parque Ichihualasto, ubicado 450 kilómetros al norte de Mendoza, en la provincia de La Rioja. Vamos a Ichihualasto, que es uno de los parques provinciales más famosos de esta área. Recordemos que estamos cerca de San Juan, en Argentina, más o menos a la altura de la cuarta región, región de Coquimbo, pero por el lado argentino. El paisaje en esta zona está dominado por montañas y valles que reciben muy poca lluvia. Hay escasa vegetación y las temperaturas son extremas, con inviernos muy fríos y veranos, donde se registran hasta 45 grados Celsius. Estamos entrando a Ichihualasto y miren el cartel que hay en la entrada. Bienvenido al Parque Triásico Ichihualasto, tierra de dinosaurios. ¿Por qué? Es súper interesante. Uno de los principales atractivos que tiene este parque es que es un yacimiento paleontológico. ¿Qué significa eso? Aquí hay restos de vertebrados de dinosaurios que habitaron este lugar hace millones de años. Así es que desde Ichihualasto comenzamos el tour por la tierra de los dinosaurios. ¡Vamos! Ichihualasto es una superficie protegida de más de 60.000 hectáreas, cuyas estructuras geológicas se formaron hace unos 200 millones de años en el periodo Triásico. Para los investigadores, este sitio es una verdadera cápsula del tiempo, que da muestra de cómo era el planeta en la prehistoria. Una parte está abierta al público en circuitos que pueden ser recorridos a pie, en auto, a caballo o en bicicleta. Aquí llegamos a la primera parada, que es Valle Pintado. Y miren, por favor, qué maravillosos los colores. Cómo se forman estas montañitas, ¿no es cierto?, con colores anaranjados, grises. No, de verdad que, o sea, parece como si fuera la luna. Es como un territorio medio lunar. Todo el recorrido dura como tres horas, para que ustedes hagan una idea. Son 40 kilómetros en un circuito que se hace en auto, por supuesto. Ojalá tengamos un día maravilloso, porque estamos de vacaciones en Maravillas del Mundo. Nos volvemos a subir el auto y sigamos recorriendo. ¡Vamos! Seguimos recorriendo el parque y está lleno de llamas. ¡Qué bonito! Están acá, al lado del camino. Miren, miren acá, hay tres. Hay unas crías ahí. ¡Qué bonito! Este parque es todo bonito, digamos, la flora, la fauna, la geología. Aquí uno no se puede bajar del auto. Esto es como África, digamos. Hay ciertos lugares, como el que nos bajamos anteriormente, donde sí está permitido bajarse. Pero aquí es solo disfrutar desde el camino, de estos animales que son herbívoros. Se alimentan de pasto, fruto, hojas, flores, semillas. Por supuesto que estos no son animales domesticados, ni mucho menos aquí, pero es una belleza de lugar. Para ponerlo en cualquier hoja de ruta por un viaje por Argentina. Vamos bajando. Este paisaje fascina aún más cuando uno comprende su importancia científica. Es el único lugar del planeta donde puede entenderse todo el periodo triásico, abundante en reptiles y dinosaurios. Es rico en fósiles de animales y plantas que vivieron en esa época. El agua y el viento también fueron tallando las curiosas esculturas naturales que hoy llaman la atención de los turistas que recorren el parque. Nos estamos acercando a el gran murallón rojo que se ve en el fondo, que es uno de los grandes finales de este paseo. Ahora bien, la postal clásica, clásica, clásica de Chihuahua Lasto es el hongo del parque. ¿Cuál es el hongo del parque? Es una formación rocosa con forma de hongo, pero miren, esas murallas rojas de fondo parece como que fuera el gran cañón del Colorado. Y aquí está el hongo con el murallón rojo atrás, pues miren qué bonitito. Estamos en el final del recorrido. Y es el famosísimo hongo. Miren, dimos la vuelta en 360 para que ustedes vean los colores. Un parque que fue declarado un parque provincial en 1971 y el año 2000, es decir, hace 16 años atrás, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. O sea, estamos ante un santuario. Es que miren cómo ese paredón, farellón, color rojizo, resalta de esta especie de valle que se forma, color gris. Y miren qué interesante, producto de que estamos en un valle, el viento hace una especie de círculo y va tallando la roca con el paso de los años y los años y los años, por supuesto. Y ese viento circular hace o da forma, más bien dicho, al hongo. Y si ustedes se fijan allá de ser unos 150 metros, hay otros hongos, por así decirlo, más chiquititos. Y es que, por supuesto, que es la postal característica de este lugar. Yo siento que le dimos una súper bonita vuelta a este parque. Pudimos conocerlo, recorrerlo y mostrarle a ustedes los lugares más lindos del mundo para que se entusiasmen y vengan. Dejamos Ichigualasto, nos subimos arriba de la camioneta y seguimos recorriendo este maravilloso país llamado Argentina, en Maravillas del Mundo. ¡Va! Esta emocionante ruta hacia Iguazú recién está comenzando. Ahora continuaremos hacia la provincia de Corrientes, 1500 kilómetros al noreste, para conocer uno de los mayores humedales de todo el planeta y un paraíso de vida silvestre, los esteros de Iberá. Este trayecto por carretera es largo, con un tiempo aproximado de dos días, por lo que una buena opción es parar en alguna de las grandes ciudades en el camino, como Córdoba, Santa Fe o Mercedes. Todas con variadas alternativas para comer, dormir y descansar. Estamos llegando por fin a uno de los lugares, yo creo, más ricos para ver fauna silvestre en Argentina. No es tan conocido en Chile. ¿De qué animales estamos hablando? Ciervo, yacareque, ojalá podamos ver, uno puede hacer cabalgata, puede arrendar sus botes. Vamos a conocer, les repito, un lugar muy bonito para poder encontrar o encontrarse con animales como lo es esteros de Iberá. ¿Dónde? En Maravillas do Mundo. ¡Vamos! A diferencia de los intensos colores rojizos y grises de Ichigualasto, aquí predomina el verde de la espesa vegetación acuática. Hogar de más de 800 especies de animales, que no tardan en mostrarse ante los visitantes. Estamos recién a 29 kilómetros de la laguna de Iberá, pero lo importante es que si ustedes vienen hasta acá pongan en el GPS Carlos Pellegrini, o colonia Carlos Pellegrini, que es el lugar desde donde se contratan los tours, las excursiones, para poder conocer, ¿no es cierto?, la laguna de Iberá. Mira, 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 mira el ciervo. ¡Qué bonito! Ahí está. Pero qué maravilloso. Está al lado. No, este lugar es un paraíso. Primera vez en mi vida que me toca a mí algo así. En Sudamérica estoy hablando. Ciervo del Pantano se llama, pero es un macho. Y como es un macho, tiene estas cornamentas ramificadas, que el gran dimorfismo sexual entre el macho y la hembra es los ciervos del Pantano. Vamos a dejar al ciervo del Pantano atrás. Y seguimos descubriendo esta parte de Argentina que de verdad es una maravilla del mundo. ¡Vámonos! Lo que vamos a hacer es que vamos a pescar la camioneta, vamos a ir al sector de camping, y en el sector de camping uno contrata los distintos tours y vamos a ver cuál es la mejor opción para que usted y nosotros podamos conocer este sector maravilloso llamado, anótenlo, Esteros de Iberá. Vamos a buscar la camioneta. Al ser la puerta de entrada a los Esteros de Iberá, Colonia Carlos Pellegrini cuenta con una amplia variedad de opciones para el turista, con hostales, hoteles, restaurantes, supermercados y gasolineras. Hay que considerar que en todo el pueblo el sistema de pago con tarjetas no siempre funciona, y es mucho más eficiente traer efectivo para pagar desde el alojamiento hasta los tours y la comida. Oye, contratamos un tour para conocer Iberá, el lago. Mario, venga para acá para que nos conozcamos. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. ¿Todo bien? Pero muy bien, excelente. Oiga, Mario, ya. Oye, Mario es como el capitán, el guía de la embarcación que nos va a llevar a conocer Iberá, ¿no es cierto, Mario? Exactamente, vamos a conocer una partecita de los Esteros. Los Esteros de Iberá tienen 1.300.000 hectáreas, ¿no es cierto? Ahora, en este momento estamos en un lugarcito que se llama La Laguna Iberá. ¿Por qué lugarcito? ¿Por qué como que lo miran menos así como lugarcito? En tamaño, digamos, en superficie. Ah, ya, ya. Los Esteros es 1.300.000 hectáreas. Sí. Acá estamos en un lugar que vamos a recorrer... La calor. La calor. La calor está fuerte, ¿no? Calor, mucho calor. Ya, ¿nos vamos? ¿Jacú? 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 ¿Qué significa jacú? ¿Jacú? ¿Jacú? Guaraní. ¿Qué? ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? ¿En el idioma guaraní? ¿Jacú? Ya, vamos. ¿Estás jacú? Está jacú. Vamos, señor. Para visitar los Esteros es recomendable contar con un guía, pues nadie mejor que ellos conocen los horarios y el comportamiento de las especies locales, que pueden ser difíciles de avistar para un turista común. Confiaremos en él para encontrar al yacaré, un tipo de caimán endémico de Sudamérica. Como todos los reptiles, su sangre es fría y necesita regular su temperatura con los rayos del sol. Así que, este día caluroso nos viene perfecto. Todo esto que se ve aquí, son todos islas flotantes, llaman embalsados. ¿Embalsados? Embalsados. Esto funciona como represa natural aquí alrededor de las lagunas, son 63 lagunas que hay en todos los Esteros. Esta es la segunda más grande. Entonces el agua ingresa, generalmente ingresa solo por lluvia, y lo que hace esto es que se levanta y hace que no se inunden los campos. ¿Y aquí la gente trae traje baño, Mario, para tirarse? No, la gente de afuera, digamos, que viene, prácticamente no se baña porque tiene miedo, digamos, los yacarés o a un pez que hay que se llama las palometas. ¿Cuáles son las palometas? Son parecidas a las pirañas, son más grandes, pero no tienen las características de una piraña, digamos que las pirañas andan en cardumen y por ahí atacan, ¿no es cierto? Estas no, estas son más tranquilas, no hay que bañarse en determinado horario, ¿no? Pero se puede, entonces lo que más se baña sí son la gente acá del pueblo, digamos. Ya, el plan es el siguiente, nos vamos a ir bordeando la vegetación, ¿para qué? Porque acá, obviamente, es mucho más fácil poder encontrar un yacaré. Ahí, ahí, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No sé si lo ven, ¿ven que están tomando sol? Lo que él está haciendo en estos momentos, si se fijan, su cuerpo está sobre el agua, sobre la vegetación, y está justamente tomando sol. Mira, acá hay otro más grandote. Mira, ahí al medio hay otro que se ve el cuerpo también, mucho más ancho, y esas como plaquetas, se fijan que tienen como si fueran unas verdaderas placas solares. Porque, bueno, esas placas solares, él la usa justamente para capturar la temperatura del sol. La usa como si fueran paneles solares, así tal cual. ¿Por qué están tan tranquilos, no, yacaré? Me refiero al lado del bote, yo no, esto no lo había visto nunca. Lo que yo pienso es que ellos están conscientes de que están totalmente camuflados, ¿no es cierto? Como que dicen, bueno, acá estamos bien escondidos, nadie nos ve y estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Y además, bueno, porque... Y nadie nos molesta, aparte. Exacto, saben que es una energía innecesaria el moverse. Gastar esa energía, no se trata de no pasar nada. Estamos tranquilos, esta gente viene a conocernos, a disfrutar de esta meditación zen. ¿Vamos a ver si encontramos otro anibolito por ahí? Muy bien. Vamos. Despedimos a los yacaré y vamos a ver si nos topamos con otra sorpresa en Iberá. Vamos. En Iberá, sol y agua es lo que más abundan. De ahí su nombre, que en guaraní significa agua brillante. Juntos, estos elementos crean la atmósfera perfecta para que navegar en silencio sea el panorama ideal para desconectarse y sentirse realmente de vacaciones. Miren, ahí está. Estamos al lado del capibara, el roedor más grande del mundo. Miren cómo ahí se está metiendo el agua. No, realmente la oportunidad es maravillosa. Y lo mejor, a mi juicio, es que no estamos lejos de Chile. Uno puede venir en auto, puede venir en avión. De verdad que estamos a un día y medio de Santiago en auto. Yo creo que ha sido un súper bonito paseo, sin lugar a dudas. Estamos en una ruta turística mostrándoles, abriéndoles una ruta turística que de verdad es fascinante. Como lo es la ruta, hasta, por supuesto, las cataratas de Iguazú, que se enmarcan dentro de una de las siete maravillas naturales del mundo. Y estamos en lo que lo rodea. Ni siquiera hemos llegado al final de este, lo que es a mi juicio, uno de los sectores, pero lejos, más bonitos de Sudamérica. Nos volvemos a subir al auto y seguimos recorriendo ustedes los lugares más lindos del planeta en maravillas del mundo. ¡Vamos! Dejamos Iberá para continuar nuestra aventura por Sudamérica del otro lado de la frontera, en Brasil. El objetivo final de la ruta es Iguazú, pero antes queremos conocer uno de los centros de ecoturismo más importantes del país, de impresionante naturaleza virgen y cuya mejor propaganda es su nombre, Bonito. Desde la frontera manejaremos 800 kilómetros hasta el estado de Mato Grosso del Sur. Al ser una zona vacacional, la ciudad de Bonito cuenta con variadas alternativas de alojamiento, restaurantes y más de 30 actividades al aire libre en sus alrededores para toda la familia. Comenzamos el día en maravillas del mundo. ¿Dónde vamos a ir? Hay un río súper famoso que se llama Río Sucurí. Anótenlo, Sucurí. Y el río Sucurí es uno de los paseos más codiciados de los alrededores de Bonito. Queda casi a 20 kilómetros del centro de la ciudad, así que es un paseo, un day tour, como le llaman los gringos. O sea, un paseo por el día, uno se pone un chaleco salvavidas, un traje de neopren, un traje para hacer snorkeling, máscara, snorkeling y flota sobre uno de los ríos con mayor visibilidad del mundo. Así es que hoy en Maravillas del Mundo partimos el día con un sol maravilloso en el corazón de Mato Grosso para conocer el río Sucurí. ¡Vamos! Estamos con los botines, nos pusieron el traje, estamos súper listos, y aquí están los demás turistas. No podemos ir en el río, bater los pies, pisar en el fondo y ni mergullar. ¿No se puede pisar el fondo? No, solo por superficie. Por eso está usando el jaleco. Perfecto. Para no afundar. ¿Cualquier persona puede hacer este tour? ¿Cualquier persona? ¿Es bonito? Es lindo. Es súper famoso este tour, en Chile. Mundialmente. Mundialmente, es uno de los ríos más claros del mundo. Sí, uno, dos, tres más claros del mundo. Claro, se supone que es el tercero más claro del mundo, ¿no es cierto? Sí. ¿Su nombre? Gustavo. Gustavo, mucho gusto. Claudio. Antes de irnos, hay que probar el equipo en la piscina para descartar cualquier problema y estamos listos para la aventura. Dado que se usa un chaleco de flotación, no es necesario saber nadar, y los niños también pueden hacer el paseo acompañados por sus padres. Buenas, ¿ya vamos, Gustavo? Buenas. No, cáchense, la escalera va a subirse al van, o sea, a la camioneta. Cuando uno ve este tipo de cosas, digamos, entiende que estamos en un tour apto para toda la familia. ¿Qué chiquillos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo de Brasil? Sí. Ah, maravilloso. Ya, nos vamos nomás. Ya, vamos, llegamos. Aquí está la reserva particular del patrimonio natural. O sea, una vez reserva, es para siempre esa reserva. Caça, pesca, barca, motor, no es permitido preservar el local mismo, ¿no? Tanto los animales y los rios también de bonitos. ¿Ok? Vamos caminhar ahora, estamos 500 metros, en corticina caminada, de fácil acceso. Si tuvieron alguna pregunta, hay que contar a preguntar. Y buen paseo a todos, ¿ok? Vamos, entonces. Gracias. Mira la selva que hoy está. Gustavo nos dijo que había que caminar 400 metros desde donde nos dejó la camioneta hasta el embarcadero. Y ahí el plan es navegar, o estar en el río, más bien dicho, una hora. Y, por supuesto, que queremos mostrarle a ustedes... Escuchen. Es el sonido de la selva. Bueno, queremos mostrarle a ustedes... Eh... ¿Dónde estamos? Llegamos al muelle. Y cáchense el agua. ¿No? Miren cómo están los demás turistas. Con los peces ahí mismo, claro que es transparente. Y esto es... ¿Cuántos kilómetros, cuántos metros, Gustavo? ¿Ah? 1.800. 1.800. 1.800. 1.800 metros de nado. Frutazo. Frutazo. Este es el muelle, ¿no es cierto? El embarcadero. Y aquí los demás turistas, al igual que nosotros, nos metemos al agua y tenemos 1.800 metros de flutazo, como dice Gustavo. 1.800 metros de flotación para, a favor de la corriente, ir nadando con una máscara e ir topándose con los peces y con la vía que hay acá, que más que todo es... Nada, la visibilidad es... O sea, está a la vista, o se puede ver el fondo. ¿Cómo está el agua? ¿Ven? ¿Helada? Eso que nos han ido a Chile. Esto debe ser temperado. ¿Ven? Helada. Está calentita. Ya, el agua, pato, no va. La alta concentración de piedra caliza en el suelo de Bonito actúa como un gran filtro de agua en sus cascadas, ríos y lagunas, limpiándolas de impurezas y entregándole su increíble transparencia. La alta concentración de piedra caliza en el suelo de P.C. Oye, es súper bonito, lleno de peces y de verdad que es una experiencia fenomenal, digamos. O sea, es un imperdible por donde uno lo mire y se enmarca, por supuesto, dentro de una súper ruta turística, dentro de las bondades que te ofrece Brasil, que tiene que ver justamente con su turismo natural, con su turismo verde. Nos volvemos a subir al muelle y seguimos recorriendo este país maravilloso como lo es Brasil. ¡Vamos! Uno de los principales atractivos de Bonito son sus bellezas naturales. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente que viene a Bonito viene a hacer los tours a los distintos spots, lugares que tienen que ver con la naturaleza, que rodean Bonito. Y uno de los principales tours que hay, uno de los más famosos, es la Gruta del Lago Azul. Y eso es lo que queremos mostrarles ahora. Así es que por este camino de tierra comenzamos una nueva aventura hacia las Grutas del Lago Azul. Aquí llegamos ya, una vueltecita cortita, estamos medio atrasados. A las 10.40 sale el tour. Ya miren, por favor, lo lindo que es Mato Grosso. Miren, por favor, lo lindo que son los alrededores de Bonito. Vamos, yo les explico. El ticket para las Grutas se tienen que comprar necesariamente dentro de la ciudad. Uno no puede comprarlo aquí. Uy, ese puede ser el nuestro, ¿no? Uy, ¿no es el de las 10.40? A ver, preguntemos. Hola. ¿Ese no es el de las 10.40? Ah, ¿y nosotros estamos? Sí, pero hay que... ¿Dónde está el noche? ¿Eh? ¿No es el de las 11.40? Sí. Muchas gracias. Que tenga buen día. Esta es la entrada, no, es súper pro. Nos hicieron ponernos un casco, pero miren, no solamente un casco, quiero mostrarles. Para que vean el cuidado. Hasta, miren, un protector para el pelo. Para no contaminar, para no intervenir. Con el fin de mantener el atractivo de Bonito como destino sustentable, las autoridades locales han establecido un límite diario de visitantes a cada sitio para prevenir daños a causa del turismo masivo. Por lo mismo, es importante reservar todas estas actividades con anticipación en las agencias de turismo de la ciudad o bien por internet. Vamos, veninos. Hay que hacer un trekking de 300 metros por esta selva verde y llegamos. Y aquí estamos llegando. Oh, qué impresionante. Esto es una gruta, o sea, es como una cueva que llega a tener 80 metros de profundidad y está en la entrada de la cueva. Entonces, se nota, ¿no es cierto?, la estalactita, el paso del tiempo, digamos. De la erosión de la agua. ¿No es cierto? Entonces, claro, aquí está la escalera. Aquí está la de sió húmedo. Es húmedo. Sí. Súper húmedo. Bonito, ¿no? ¿De dónde usted? Yo soy de Bolivia. De Bolivia. Oh, qué bonito. ¿De dónde? De Santa Cruz. Permiso. ¿Cómo se llama usted? Luis. Luis, un gusto. Igualmente. Gracias, Luis. La misma piedra caliza que se encuentra en el suelo de Bonito ha dado origen a más de 80 cavernas secas o inundadas como esta, descubierta en 1924. La laguna en su interior, de color azul intenso, tiene cerca de 90 metros de profundidad y es una de las mayores de todo el mundo. Oye, y seguimos bajando por la gruta y allá al fondo se ve la laguna. Ahora entiendo por qué bonito es tan popular dentro de Brasil, porque es un destino súper familiar, ideal venir con niños para acá. Ya, avancemos hasta el final. Ahora estamos casi oscuros y les voy a explicar un tema técnico, pero que yo creo que vale la pena. Ahora, el lente de la cámara de video ve mucho más oscuro que el ojo humano. Entonces hay cosas que nosotros podemos ver, pero la cámara no. Y ahora estamos en uno de esos ejemplos. Aquí está, el lago azul. Qué bonito, y cachense la cuida. No, súper, súper, súper bonito. Miren cómo está la familia sacándose la foto. Vamos sacarnos la foto respectiva. Y ahora. Vamos a colocar aquí en la computación. No, sin filtro. No, sin filtro. No, ahí yo puse la cloma, ahí yo puse la HDR, lo que es en el HDR. Solamente, ahora, ahora, eso es ahora sí. Uy, usted sabe de fotos, ¿no? Raquel es la guía y obviamente ya está en la postal. Entonces, como favor, digamos, le saca fotos a todas las personas que vienen a hacer el tour. Misión completa. ¿Salió bien, Raquel? ¿Salió bien? Miren qué bonito. Claro, y es que no es solamente el lago. Es el lago, es la cueva, son las talactitas, los haces de luz entrando. De verdad que una experiencia maravillosa. Yo creo que esto es, sin lugar a dudas, un imperdible. Dejamos la gruta del lago azul atrás y seguimos recorriendo este maravilloso país. ¡Vamos! Después de conocer las impresionantes bellezas naturales de Argentina y Brasil, nos dirigimos a la más asombrosa de todas, que comparten ambos países y que también delimita su frontera, las cataratas de Iguazú. Nuestro primer objetivo será sentir la fuerza de las caídas de agua en el lado argentino y luego disfrutar de la panorámica más privilegiada de los saltos en el lado brasileño. Para esto debemos manejar hasta Puerto Iguazú, la ciudad más cercana a las cataratas en Argentina, ubicada en la provincia de Misiones. Desde aquí, los saltos se encuentran a 20 kilómetros de distancia, dentro de un parque nacional de 67.000 hectáreas. Estamos llegando al estacionamiento de Iguazú. Queremos mostrarles todo donde estacionar afuera del parque, cuánto cuesta, 90 pesos argentinos. El estacionamiento todo el día, súper bien. Perfecto. Adentro se paga, en la entrada, se paga el acceso al parque, que también yo creo que es relativamente barato. ¿Saben cuánto cuesta Iguazú? Iguazú cuesta como 14.000 pesos chileno por persona todo el día. Si uno viene dos días seguidos, al segundo día te cobran el 50%. Estamos entrando, por fin, al parque nacional Iguazú. Miren lo bien cuidado que está. Ni una gota de basura, todo verde, tiene restaurantes, todo súper señalizado. No muy lejos de este sector de servicios, se encuentra la estación del tren ecológico de la selva, la forma más entretenida de recorrer el parque. Tiene una capacidad para 250 personas y es abierto para disfrutar de la naturaleza que acompaña todo el camino. Partió el tren. Oye, de verdad, yo creo que esto va a ser una súper experiencia. Estamos avanzando hacia uno de los... ¿Saben cuántos saltos hay acá? ¿Cuántas caídas de agua? Doscientos setenta y cinco saltos. Y de esos doscientos setenta y cinco, hay uno que es el más famoso, que es el más grande, que se llama la garganta del diablo, que es donde vamos ahora. Ahora bien, de esos doscientos setenta y cinco saltos, el ochenta por ciento de esos saltos están en el lado argentino y tan solo el veinte por ciento de los saltos están en el lado brasileño. Ya, nos bajamos. Esta es la estación garganta del diablo. Miren, aquí estamos, para que se cachen, cachen más o menos. Bueno, nosotros entramos por un extremo, tomamos un tren y ahora estamos en el otro extremo del parque, del lado argentino, por supuesto. Aquí estamos, ¿os ven? Aquí dice, bienvenido al paseo garganta del diablo. Este parque nacional se recorre en tren, bien caminando por los bosques o bien como nosotros lo estamos haciendo, que son por estas pasarelas de metal, la verdad es que súper bien pensada. Lo que ustedes están viendo es el río Iguazú, que es un río súper grande, tiene mil doscientos treinta kilómetros de longitud. Entonces, hicieron esta pasarela, ¿no es cierto?, para acercarse hasta la caída de agua, porque el río Iguazú es tan ancho que si nos pusiéramos en la orilla no veríamos la caída de agua. Nos ponemos a caminar para que no se nos pase el día y vamos a refrescarnos en la caída de agua más linda del mundo, como lo es Iguazú. ¡Vamos! Oye, aquí estamos llegando a la garganta del diablo. Se ven como sale como una suerte de vapor de agua, que el agua que cae emana como un volcán. Yo creo que nos vamos a mojar un poco. Y miren, por favor, dónde estamos. Dios mío, qué lugar más maravilloso. La garganta del diablo es un conjunto de cascadas de casi 80 metros de altura que caen hacia un angosto cañón en forma de U. En este lugar se concentra el mayor caudal de las cataratas de Iguazú con 1.500 metros cúbicos por segundo. No, se basó el lugar. Miren cómo sale. Parece que estuviese nubulado, pero no es que está nubulado, es el agua. Esto debe ser una plataforma que debe tener unos 20, 30 metros. De acá deben de haber unas 60, 70 personas arriba de esta plataforma. Y ven cómo están todos sacándose fotos, disfrutando, riéndose, todos con anteojos de sol, medio mojados. Imposible llegar más cerca a la caída de agua. ¿Para qué está? Una energía, chiquillos. Dios mío, qué vale la pena venir para acá. Volveremos a cruzar hacia el vecino Brasil para explorar la exuberante selva tropical que rodea Iguazú y vivir la magia de las cataratas desde las alturas en una experiencia única. La forma más expedita para pasar a Brasil es manejar desde Puerto Iguazú hacia Foz de Iguazú. Ambas ciudades están casi en la frontera y conectadas por un puente que toma 10 minutos cruzar, sin contar el trámite de aduana. Llegamos finalmente al lado brasileño de Cataratas de Iguazú. Un súper dato. Cataratas de Iguazú está a 20 kilómetros del pueblo de la ciudad de Iguazú, en Brasil. Así es que todas las atracciones turísticas que rodean las cataratas están cerca de la caída del agua, no de la ciudad. Así es que, como recomendación, si es que van a buquear o reservar un hotel, háganlo cerca de las cataratas y no cerca de la ciudad de Iguazú. ¿Qué queremos hacer ahora? No queremos ir a las cataratas de inmediato, sino que queremos ver uno de los atractivos turísticos principales, aparte de la catarata. Un parque de aves, donde se supone hay tucanes, hay guacamayos, hay flamencos. Así es que damos inicio al lado brasileño de Iguazú para que ustedes y nosotros podamos conocer cómo es, desde este país, una de las siete maravillas del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos nomás! Aquí al lado está el santuario de las aves. ¿Escuchan ese sonido? El sonido del helipuerto, que está al frente, que es para los paseos en helicóptero a Iguazú. Miren, ahí se va el helicóptero, ¿lo ven? Miren. Ahí está el parque de aves. Está frente a la entrada del parque nacional Iguazú. De ahí venden empanaditas, empanaditas argentinas. A ver, vamos a ver. Vamos. A ver. Oiga, ¿cómo están? Mucho gusto, Claudio. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? Dale la mano igual. Dale, Claudio. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Venimos de Chile. ¿En serio? Qué genial. Para mostrar los lugares más bonitos del mundo. Uh, qué genial. Qué bien. Oiga, ¿ustedes son de Argentina o son de Brasil? Somos de Brasil, pero nuestros padres sí son de Argentina. Ah. Oiga, ¿qué tiene aquí? Bueno, tenemos empanadas. ¿Ya? ¿Cuáles son las empanadas argentinas? ¿Cómo son? ¿Sí? Bueno, tenemos algo de muestra ahí, porque realmente lo preparamos en el momento. ¿Ahí? ¿Pero son empanadas de horno o fritas? Bueno, hoy tenemos las fritas. ¿Y adentro hay carne? Hay de carne con huevo y queso, hay de polio con queso, caprés y queso con tomate. Como una tradicional. Está perfecto. ¿Cuánto cuesta una empanadita aquí? Cualquiera en pesos argentinos están 40 pesos. ¿Y en reales? 10 reales. ¿10 reales? 10 reales son como dos lucas. Ah, miren qué buena, la hacen al tiro. En el momento. Yo pensé que ya las tenía... No, no, no. Lo realizamos, lo elaboramos en el momento. Qué bueno. Yo creo que parte de la gracia de viajar es poder conocer los sabores de los países. Oye, eso es algo que los viajeros buscamos, digamos, que... ¿Sí o no? Así es. Que uno cuando viaja no solamente quiere conocer el lugar bacán, sino que también quiere probar la gastronomía. Yo creo que es la gastronomía local. Parte crucial, ¿no es cierto? Carne, la de queso con tomate. Queso con tomate. ¡Ah, brecatiño! Ya, vamos a probarla aquí. ¡Ah, brecatiño! Mmm... La masa va buena. Dios los felicito de verdad. Gracias, Claudio. Se basaron la empanada. De encontrar su canal. Encuentro. Canal 13, maravillas del mundo. Y vamos a ver su documentario. Vamos a tratar de encontrar. Que Dios los bendiga, chiquillos. Gracias. Muchas gracias. Buen pase. Cuídense, gracias. Estamos entrando a Parque de Aves. Aquí está. Hola, buen día. Buen día. Somos dos. Gracias. Aquí hay muchas aves. Pero lo que yo tengo ganas de mirar, o lo que a mí me gustaría, más bien dicho, es un tucano. ¡Uy, miren los flamencos! ¡Uy, qué guina! Estos animales sí que son difíciles de ver. Y viven en zonas de agua, pero de agua poco profunda. Y se caracterizan porque el pico tiene una forma que le permite, digamos, buscar su comida, así como lo está haciendo Aves. Así uno, si tuviera la posibilidad de ver un flamenco natural, digamos, alimentándose en forma salvaje, y lo veríamos así, buscando la comida, ¿no es cierto? Y para eso usa sus patas, para remover la tierra o la roca del fondo del pantano, y con la forma de su pico va escarbando. El Parque de las Aves fue abierto en 1994 y tiene una superficie de 16 hectáreas, donde en plena selva conviven más de 1.500 aves de Brasil y del resto del mundo, muchas de ellas amenazadas. Lo que pasa acá en Iguazú es súper interesante, porque es lo que pasa en los grandes polos turísticos del mundo. Y es que uno tiene un gran objetivo, como lo pueden ser las cataratas del Niágara, los gorilas de Ruanda, la muralla china, en este caso Iguazú. Y como viene tanta gente a conocer ese destino, en los alrededores se van instalando, creando otros atractivos turísticos, que es lo que pasa acá en Iguazú. Oye, miren el tucán. Un tucán es súper difícil de ver en vida silvestre. O sea, yo creo que yo he visto un tucán en mi vida en el Amazonas. Pero miren qué bonito como está al lado la gente. Miren, miren, cállate. Qué bonito esto sí que es. O sea, súper, pero súper, 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 súper difícil de ver. Se caracterizan por tener, por supuesto, que este enorme pico de colores. Y viven en América, desde México hasta Argentina. Generalmente los tucanes se mantienen en las copas de los árboles, ya que son depredados, ¿no es cierto?, por serpientes. Miren cómo salta de rama en rama. Ya, sí, vamos recorriendo. Esto está maravilloso. Vamos. Ojalá podamos ver un guacamayo de cerca. Los guacamayos son pertenecientes, miren, a la familia de los loros. Y cállense este lugar de los guacamayos aquí, al frente de nosotros. Estos animales son americanos. Me refiero, se les encuentran en México, en toda Sudamérica, excepto en Chile, hasta el norte de Argentina. Y acá, miren, los machos ando poloniales, los guacamayos. Este, el cine es los guacamayos. Aquí están poloniales. Aquí están en pareja. Miren cómo están ahí. Hay dos. Más arriba hay otros dos. Y escuchen el sonido que producen. No, este es un lugar súper, súper, súper mágico. ¿Les saco una foto? Por favor. Fotinho, fotinho. ¿De dónde son? En Puerto Alegre. Puerto Alegre. ¿Su nombre? Pamela. ¿Claudio? Israel. Israel. ¿Cómo le pongo aquí? Ahí. Oye, de Puerto Alegre. ¿Y qué andan? ¿Férias? ¿Vacaciones? Férias. ¿Qué le parece esto bonito? Muy bonito. ¿Por qué? Porque aquí a gente tiene un contacto próximo con la naturaleza, ¿no? Y a gente ve las maravillas de lo que Dios hizo. Eso es extraordinario. ¿Y fuera a Iguazú? Ainda no. ¿Tónde no? ¿Mañana? No. Oye, claro, Israel y Pamela. Un segundito. Aquí están todos disfrutando. Bonito. Un segundo. Un segundito de lejos. Ya, Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Obrigado. Obrigado. Desde cualquier punto de vista yo siento ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué vale la pena! Vale la pena porque el entorno es bonito. Vale la pena porque es limpio. Vale la pena porque los guacamayos se pasean por arriba de tuyo. Porque es seguro, porque es para los niños, para toda la familia. De verdad que es un imperdible. Estamos en Iguazú, en Brasil, en Maravillas do Mundo. ¡Vamos! Uno de los grandes paseos, atracciones, sin lugar a duda, de Iguazú es recorrer las cataratas arriba de un helicóptero. ¡Vamos! Y acá nosotros lo contratamos. Helisul se llaman. Ya, ¡vamos al helicóptero! ¡Aquí está el helicóptero! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Aquí está el helicóptero! ¡Hola, capitán! ¡Buena! ¡Ya! ¡Aquí llegó nuestro helicóptero! ¡Buena! ¡Qué bueno! ¡Oye, qué bueno! ¡Gracias, compadre! ¡Lago! ¡Ya, salimos! ¡Vamos a Iguazú! ¡Qué buen paseo! ¡Dios mío! ¡Qué increíble! ¡Ahí están apareciendo! ¡Me salto, tíos! ¡Oye, miren! ¡Aquí está la caída de agua! ¡Dios mío! ¡Qué imagen más impresionante! ¡Ahí está la garganta del diablo! ¡Y estamos justo sobre! ¡Qué vértigo va! ¡Grande! ¡Dios mío! ¡Y miren que estamos llegando cerca! ¡Miren, aquí está la caída de agua! ¡Estamos al lado! ¡Y así se ven por los dos lados! ¡Se ven por el lado argentino! ¡Se ven por el lado brasileño! ¡Y claro, desde acá arriba uno puede dimensionar! ¡Dónde estamos! ¡Ya vamos de vuelta al helipuerto! ¡Ay, de verdad que la experiencia es atómica! ¡Ay, Guazú las tiene todas! ¡Perfecto, Pilot! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, por unidad! ¡Acá me he buscado el helicóptero! ¡Por fin! ¡Ya no se pasó! ¡Realmente una experiencia maravillosa! ¡Todo sacándose fotos! ¡Disfrutando! ¡De un momento inolvidable! ¡Y nosotros, junto con nuestro helicóptero, seguimos recorriendo los lugares más lindos del mundo! ¡Dejámosle de atrás! ¡Nos volvemos a subir a la camineta y seguimos recorriendo Iguazú! ¡Vamos! Diez y media de la mañana estamos en Foz de Iguazú, que es la ciudad donde uno tiene que alojar para ir a las cataratas. Un hotel como este, digamos, que es un rico hotel, estamos al lado de las cataratas, como a 10 kilómetros, una habitación doble vale como 30 lucas. Y ahora, sin más rodeos, con un día precioso, no hay una nube en el cielo, hay un sol, pero no hace calor, como es Brasil, que es un clima medio tropical, ¿no es cierto? Nos subimos arriba de nuestro tanque y nos vamos a conocer una de las siete maravillas del mundo. ¡Vámonos! 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 Este es el bus que te lleva desde la entrada, que es lo que vimos, donde están las boleterías, hasta las cataratas mismas. Y aquí está el mapa, nos bajamos del bus, Parque Nacional de Iguazú, Patrimonio Natural, por supuesto, de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Esto tiene dos grandes paradas. La primera parada es la parada del bote, que uno toma un botecito y se acerca a la caída de agua y se moja la clásica imagen. Y la última parada es la pasarela para fotografiar la catarata. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, claro! ¡Qué maravilloso! La gracia de visitar el lado brasileño de las cataratas es que uno tiene la posibilidad de mirarlas desde lejos. Porque todas esas cataratas, todas esas caídas de agua son por el lado argentino. Recordemos que el 80% de las caídas de agua están por Argentina. Este es el comienzo del sendero, por así decirlo, que tiene una extensión de un kilómetro hasta llegar a las cataratas mismas. ¡Ya, vamos! ¡Esto comenzó! Estamos a unos 500 metros. Desde acá se puede ver la dimensión, ¿no es cierto? El contexto donde estamos. O sea, miren la selva, el sendero bien pensado, un costado de la maravilla. Miren toda la gente disfrutando. ¡Se pasó este lugar! Las cataratas de Iguazú, por el lado brasileño, están insertas en un gran parque nacional de 180.000 hectáreas, que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Este lugar es una de las reservas forestales más grandes de América del Sur. Y hogar de una rica biodiversidad de flores y fauna. Un paraíso para los amantes de la naturaleza. ¡Mira! ¡Una familia de coati! ¡Está el coati! ¡Los coaticitos con el coati grande! ¡Mira! ¡Qué buena la coati mamá! ¡Con los coati chicos! ¡Miren qué interesante como están haciendo como hoyitos, ¿no es cierto? En la tierra. Y es que así ellos buscan su comida. Y es por eso que tienen esas pezuñas largas. ¡Miren ahí se van! ¡Qué bonito! ¡Ya estamos acercándonos cada vez más! ¡Qué buen lugar! ¡Dios mío! ¡El paraíso! ¡Por fin! ¡Miren dónde estamos! ¡Miren la caída de agua! ¡Sientan la energía de la naturaleza! ¡Escuchen! Y es que estamos entrando a una de las siete maravillas naturales del mundo. Bueno, de maestra decir que este es un lugar súper turístico. donde hay gente de todas partes del mundo. ¡Hola! 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 Hay gente de todas partes del mundo. Niños, abuelitas, hermanas, primos, tías... Todos vienen a sentir la magia de la naturaleza. Estamos en una pasarela dentro de las cataratas y esto debe ser como un 360. O sea, caía de agua, caía de agua, caía de agua hasta acá que se ve el río Iguazú, les recuerdo. En todo su esplendor. No, esto es... lejos es una de las cosas más lindas yo creo que hemos visto en la vida. Estamos dentro de la catarata. Es que esa es la gracia. Cuando uno se mete por la pasarela, logra llegar aquí mismo, a la caída de agua. Y acá hay una energía, hay un sonido. Miren, por favor, la postal maravillosa. Y nosotros nos comenzamos a despedir. Empezamos hace casi un año este proyecto. Nos subimos arriba de aviones y viajamos durante casi seis meses. Dimos la vuelta completa al globo terráqueo para mostrarles a ustedes los lugares más lindos del mundo. Y aquí estamos, en el corazón de Iguazú, con la garganta del diablo a nuestras espaldas. Con una de las caídas de agua, sin lugar a dudas, más lindas del mundo, despedimos el programa y despedimos la temporada. Orgullosos, con el pecho inflado, con el corazón lleno de alegría, decimos adiós. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Esto fue Maravillas del Mundo. Chao, chao. Maravillas del Mundo. Chao, chao. Gracias por ver el video.